Hola a todos y aquí estamos en un episodio más del Road to Commander de Black Ops 2 y a ver que tal se da, que jugamos en spread, así que espero que se me dé bien. A ver, he hecho algunos cambios, me he puesto lineadura y peso ligero, como sigo teniendo peso ligero me he puesto doble ventaja principal y llevo la Pogu con balas blindadas y cañón pesado me parece que me he puesto, porque mira no me he puesto al final así que cañón pesado. Aunque si os digo la verdad, esto se conoce que debería de repartir, pero leche se acutiplen y no es tan bueno. Venga a ver, empecemos con tres rayas de conexión tío, porque siempre tengo tan mala conexión. A ver, no es que ya veis, o sea es que es un puto lasco estante, mira mira, un puto lasco estante. A ver. Venga a ver, uno menos. Uf, uf, uf. Uno menos. Este viene por aquí a trolearme, le he trolleado yo. Y ya está. Pues nada, ya sabes, el like y favoritos y nos vemos en el siguiente episodio. A ver, que voy a hacer, si es que lo utilice así, un video de un minuto. Bueno. Hasta la próxima. Adiós.